Se ha nacido de nuevo. Ya soy salvo, salvo. Salvo por su maravillosa gracia. Estoy contento. Me di cuenta de que él me sacaría y me mostraría el camino. Mi nave ya ha salido de prisión. Que ha tomado su vuelo. No me ciego. Que Dios le devolvió la vista. Como un pobre mendigo. Que ha encontrado fama y fortuna. Por riquezas. Estoy gozoso que me he dado cuenta que él me sacaría por su santo nombre. Gracias a Dios soy libre. 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 Este mundo de pecado. Se ha ido lavando la sangre de Jesús. He sido lavando la sangre de Jesús. ¡Aleluya! Soy libre. 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 De su maravillosa gracia. Estoy contento. Me di cuenta que él me sacaría y me mostraría el camino. Nada más. Gracias a Dios soy libre. Libre. De este mundo del pecado. O del pecado de este mundo. Haber sido lavado la sangre de Jesús. He nacido de nuevo. ¡Aleluya! Soy libre. 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 De su maravillosa gracia. Estoy tan contento. De que me di cuenta que él me sacaría y me mostraría el camino. Nuestro Señor. Vamos a ver otra vez. Satanás será atado. El Señor volverá otra vez. Ven vigilando. La avenida. El Señor hablando esta vez. ¿Qué le llevará a su novia? El corazón está lleno de rato. Porque nuestro Señor volverá a la tierra otra vez. Jesús vendrá al mundo otra vez. Si Jesús vendrá al mundo otra vez. Para ser atado por mil años y no tendremos tentador. A Jesús vuelva al mundo otra vez. La avenida de Jesús será el remedio del dolor. La avenida. Jesús vendrá al mundo otra vez. Cuando Cristo venga al mundo otra vez Te veremos en las nubes por los ángeles de Dios Cuando Cristo venga al mundo otra vez Llegarán los santos, pasión con gozo eternal Y en todo el santo mantengar al aire ni hace mal Que no se dan a Dios, entonces todos por igual Cuando Cristo venga al mundo otra vez Jesús vendrá al mundo otra vez Jesús vendrá al mundo otra vez Te veremos en las nubes por los ángeles de Dios Cuando Cristo venga al mundo otra vez